La superficie plana de bicicletas Era el único participante en esta categoría de juniors Su tirano Rotsuki Tratando de buscar un poco de elevación Utilizando todo el circuito 88, 85.50 le dieron los jueces en su segunda rutina El año pasado este chico se llevó el segundo lugar En la competencia de Juegos Extremos del continente asiático 85.5, luego viene el turno para Kuntong El último participante La categoría de juniors, circuito de parque, bicicleta Gran habilidad Las manos 87.5 dicen los encargados de las puntuaciones Así que Kuntong se lleva la plata Y serán la plata del oro La plata del oro era para Kuntong en Rotsuki con el bronce Pasamos a la final ahora Del Bike Stand En el Second Square En Bangkok, Tailandia Son 10 competidores El mejor promedio de 2, 60 segundos para completar cada una de ellas Y como saben ya Los tres primeros lugares avanzan a la edición 2004 De los Juegos Extremos de Asia Aquí está el primer participante Shok Chai Van Asikol Este chico lo vimos el año pasado en Malasia Este lado opuesto de la pared Un 3.60 Sin manos Manubrio En el movimiento Buenas combinaciones Y eso también le gusta a los jueces De nuevo en el cajón Ese truco ya lo hizo Movimiento de Manubrio de nuevo Una rutina muy sólida Colocando su mejor apuesta para una visita al podio En 87.25 Su mejor resultado Chok Chai Próximo Natapol Suban Nanata Por estilo BMX En esa Apertura de su rutina Le falta un poco de velocidad A este chico Los jueces Los que nos tiene preparado Tomando un poco de movimiento Intentó hacer el giro hacia atrás Casi lo logra 92.5 92.5 Por poco lo logra Somsak Zengle Tercer lugar El año pasado En el Tour Asiático Y en el backflip Otro movimiento Tiene problemas Tiene problemas ahora Con el manubrio Finalmente Muy agresivo Pero se está divirtiendo mucho Perdió control De la bicicleta Buen esfuerzo Posiblemente Con el resultado Podría llegar al podio Vamos a ver Cómo va a cerrar su rutina No No lo logró 91.25 Le dan los jueces Los ganadores El oro para Subanata Plata para Zengle Y el bronce Para Vanani Zagol Aquí está la visita En el podio Estarán también En la próxima edición Del Tour Asiático De Juegos Extremos El próximo tour Será desde